Solo recuerda, lo más importante de las galletas de chocolate con mantequilla azucarada es batir bien la masa. Demasiada fuerza dejaría tus galletas más duras que un trozo de carbón. Vamos, Pinchy. ¿Me íbamos a ayudar a buscar una baterista para mi mamá? Podría batir un poco más rápido. Muchos más de Pinchy que encontrará a alguien que usea ambas manos como un baterista. Así es. Bien, es importante que el entreno sea sobroso. Así que usa todos los brillos que quieras. No cualquiera puede llevar pista. Ah, claro que no. ¿Eso sería el instinto adecuado, entiendes? Claro que sí. ¿Eso sería el instinto adecuado, entiendes? ¿Energía? Por supuesto. Por supuesto. Ya tengo mucha bebe pap. Energía en tu carmo. ¡Pinchy! ¡Eh! ¡Debe caer el peso de la baba en sus hombros! ¡Ay, Pinchy! ¡Tienes que sacar toda esa energía! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Esto! ¡Pinchy! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡No pensar en Pinchy para la batería! ¡No lo sé! 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 ¡No lo sé!